Las autoridades estatales reconocieron que hace falta una legislación para proteger a los productores de frijol, quienes actualmente exigen entre 26 y 27 pesos por kilo y buscan organizarse para evitar ser presa de los coyotes, que pagan entre 12 y 14 pesos. Los agricultores exigen a las autoridades federales apoyo para abrir los centros de acopio y que el gobierno del estado aporte dos pesos adicionales para obtener un precio más justo, como ya sucedió en Nayarit, pues se endeudaron para sembrar con la esperanza de obtener una buena cosecha. Advirtieron que realizarán protestas para que la federación y el gobierno estatal se sienten a dialogar, pues hasta ahora no han respondido a varias peticiones para tener un acercamiento. Fernando Galván Martínez, líder de frijoleros en Zacatecas, llamó a Alimentación para el Bienestar a abrir los centros de acopio, además de ofrecer un precio de garantía de 26 pesos y 2 pesos adicionales por parte del gobierno del estado. Explicó que es la exigencia de más de mil productores que representan diferentes zonas del estado, quienes advirtieron que escalarán acciones debido a que buscaron diálogo tanto a nivel federal como estatal, pero no son atendidos. Aquí la preocupación es que no han abierto los centros de acopio de la nueva presidenta y no hay orden aquí en Deganex. ¿Y ya les dieron fecha o esperanza de cuándo podrían abrirlos? Pues nosotros los emplazamos para en ocho días, cuando mucho, porque ya los pintos se están cortando y la fría empieza en 15 días. Afriarlo, afriarlo, parriarlo, para ya venderlo. El diputado federal, José Narro Céspedes, enfatizó que es necesario un aumento de 20% en el precio de garantía del frijol. Advirtió que se necesitan mercados y precios justos para el campo, pues ante la falta de rentabilidad del sector agropecuario hay miles de hectáreas abandonadas. El titular de la Secretaría del Campo, Gerardo Luis Cervantes Viramontes, reconoció que hace falta una legislación para proteger a los productores de frijol en el estado para tener un precio decoroso por sus cosechas. Informativo NTR